¡Suscríbete! Y adorada Chanel la han ascendido en su puesto de trabajo, pero esta ascensión es muy importante porque tenemos que elegir la rama en la que finalmente Chanel va a dedicar su carrera. Y tenemos dos tipos, tenemos creadora de tendencias, que más o menos sería la labor de los creadores de tendencias, es establecer lo que se llama en el ámbito de la moda y la ropa. Modificando el look del mundo es posible acabar alcanzando la auténtica pata. Ganaría 85 simoleones por hora y empezaría por perfiladora de postín, ¿vale? Y la segunda rama es la de estilista, ¡voilá! Un recorte por aquí, un toquecito por allá, combinamos esto con aquello y ¡boom! Un nuevo destello de genialidad fashion. Dedicarse a esto es el último grito. Vale, este me mola. ¿Por qué? Porque ganaría 100 simoleones más por hora, está mejor pagado, trabajaría las mismas horas y empezaría como ayudante de Atavíos. Es decir, que ya empezaría como ayudante de los estilistas de las auténticas celebridades de The Soul Valley. Y como ya sabemos que Chanel le va todo este rollo, yo creo que le voy a elegir la rama de estilista, ¿vale? Así que aquí lo tenemos, la han ascendido ayudante de Atavíos. Ahora ganará 30 simoleones más por hora, sumando nada más y nada menos que 100 simoleones más por hora. También ha recibido la bonificación de 921 simoleones, ahí es nada, y el espejo dual parecido perfecta. Su próximo turno es el jueves a las 11. Perfectísimo. A pesar de que está cansada e incómoda, Chanel sigue pegando el callo en su trabajo. Después de esta maravillosa noticia que hemos visto de Chanel y su carrera como estilista, que va a ser tremenda, nos hemos venido hasta allá, la famosa cafetería All Star, que se sitúa en pleno corazón del Starlight Boulevard. Ese paseo que si un día nos aburrimos y decidimos sentarnos en un banco de este paseo, fácilmente podríamos ver una pasarela de celebridades, cantantes, actores, actrices de The Soul Valley. Pero no nos hemos venido para esto, sino que nos hemos venido a acompañar una vez más a cubrir el turno que tiene Nicole en la cafetería, donde sabéis que ella trabaja a tiempo parcial. Pero yo pienso y creo y tengo la seguridad de que este trabajo dentro de muy poquito Nicole lo va a dejar, porque a pesar del infortunio que tuvo en el Simschella, de lo mal que lo pasó, que le hizo pasar Jocelyn y lo mal que se portó Elliot, vamos a decirlo así, una vez más, a pesar de todo, la vida le vuelve a sonreír. Y esto es porque, porque Nicole ha hecho otra vez, le dice que volviera a repetir la serie de los llamas salvajes, consiguió el oro y con ello ha conseguido otra vez la maravillosa nominación a los premios estrella. Nicole está nominada a los premios estrella y ahora ni nada ni nadie ni ninguna actualización de los Sims nos va a impedir que Nicole vaya a los premios estrella y que por favor le pedimos a todas las divinidades Sims y a todo el mundo, a los Pokémon, a las paredes, al suelo, a todo, a todo, les pedimos por favor que finalmente esta chica que no está teniendo la vida fácil pueda conseguir el tan ansiado galardón y su vida finalmente de un giro de 180 grados y sea la actriz que tanto ha soñado. Dicho esto, después de este speech tan emocionante, en este episodio vamos a asistir a los premios estrella. Si te está gustando tanto este vídeo como otros que puedes encontrar en mi canal, no dudes en suscribirte y de paso de activar la maravillosa campanita que te ayudará a saber de mis últimas subidas de los vídeos. Bien, las emociones y sorpresas no terminan aquí porque hay más notificaciones y es que a raíz de esta actuación con la serie de los llamas salvajes, nuestra querida Nicole la han ascendido a estrella de telecomedia. Nicole ha ascendido a estrella de telecomedia y ahora tiene más audiciones disponibles. Así que ahora los directores, los productores, ahora se interesan por ella, ahora la quieren y ahora le va a caer el trabajo como agua en pleno mayo. Mira aquí la Octavia, madre mía Octavia, madre mía, no digo nada y lo digo todo. Vaya maridito te has cogido, en fin. Y si no fuera suficiente, vale, tenemos más buenas noticias para Nicole. Estamos hoy en rachos que tiramos la casa por la ventana. Y es que, yo estoy como ella, como la sim que chilla. Y es que ha conseguido una nueva estrella de fama. Nicole se ha convertido en una estrella en alza reconocida. Ha ganado dos puntitos de fama. Y además ahora puede firmar autógrafos a otros sims. ¡Bien! Y podrá posar para que le saquen fotos si ella quiere. Seguro que ella va a querer porque ya sabéis que ella es buenaza. Más cosas. Luego podrá también hacer los meets and greets. Es decir, encontrarse con los fans. Organizar un encuentro con los fans. Seleccionando el acontecimiento social. Así que esto es maravilloso. De momento parece ser que nada ni nadie le va a destrozar su momento de felicidad. Aunque ande triste y molesta con Elliot. Porque no le gustó el comportamiento que tuvo en el Coachella o en el Simschella. Y desde entonces como que ha marcado un poco de distancias con él. No le habla, le evita o le hace mala cara. Pero ella en realidad está muy tristona como la podéis ver. Porque bueno, muchas cosas pasan por su cabeza. Y básicamente tiene una pequeña duda de saber si realmente Elliot la quiere. Porque ella piensa que lo normal es que él la defienda. Delante de Jocelyn, delante del segurata. Y es que él no lo hizo. Y eso está muy mal. Y eso es verdad. Entonces vamos a ver si esta pequeña crisis de pareja consiguen superarla. Yo creo que sí, porque se quieren mucho. Y esta felicidad no les rompa ni nada ni nadie. Ya que estamos en la cafetería. Ya sabéis que el propietario es muy majete él. Y le deja hacer actuaciones improvisadas en la misma cafetería. Para que se pueda dar a conocer más. Y la gente se quede con Nicole Brooks, la gran actriz en alza. Y la puedan seguir a través de sus series. Porque ahora ya salen series. Y vamos a realizar una interpretación musical a cambio de propinas. Que aunque ahora la unidad doméstica está ganando muy bien de dinero. Y eso significa que puede que haya un cambio importante de barrio. Y no digo nada y lo digo todo. ¿Vale? Un poco de propina no está de más. ¿Vale? Así que venga. Muestra tus habilidades. El baile no se queda bien con la canción. Pero te lo perdonamos todo, Nicole. Eres una estrella en alza. Mira, qué mono. Los niños la quieren. En plan, yo te he visto los vacimonstros en el vacibob. O algo así, ¿no? ¿Dónde vas ahora? Mira, pero que estás actuando. Ah, vas donde te miran. Eres muy lista, Nicole. Muy lista. Dí que sí. Aunque tú estés la Octavia, tú pasa de todo. Y tú ve a donde te están mirando. Ay, dí que sí. Pero no te vayas, hombre. Pobrecita. Encima que te está cantando una canción única y exclusivamente para ti. Pobrecita. Pero estoy segura que le van a echar propinillas. Porque le vas a echar propinillas. Le vas a echar propinillas, ¿no? Octavia, que te sobra el dinero. Una propinilla. Una propinilla, por favor. Muy bien. Dí que sí. Ahí, 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 ahí. Bien. Cuatro personas. Bien, bien. Cinco, seis. Bien, bien. Bien. Siete personas. Muy bien. Eres maravillosa y eres tan maravillosa que vamos a posar para fotos. Por favor, posa para fotos. Da igual que estés con el uniforme. Da igual. La espontaneidad es lo mejor y lo mejor que se vende. Así que posad y hacedle fotos a esta gran estrella. ¿A qué narices estáis esperando? Uy, esa pose es un poco... ¿Te vas ahí a...? Muy bien, Nicole. Muy bien. Has estado practicando, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Nicole! Que mira a los fans. Todos piensan en ti. Todos te quieren, te aman y te adoran. Eres maravillosa. ¡Nicole, te queremos! ¡Nicole, te queremos! ¡Mira, mira! ¡Hasta la Octavia! ¡Nena! ¡Hasta la Octavia te está haciendo fotos! ¡Mira! ¡Hasta el Diego Lobo es fan tuyo! ¡Pero qué maravilla! ¡Qué fantasía! ¡Por favor! Pero a ver, tú tienes que dar... Eh... A ver, no sé... Por ejemplo... A ver, el Diego Lobo, que es fan, ¿no? Vamos a firmarle a un autógrafo, ¿no? Que no nos lo pidan. Hay que firmar. Di que sí. Mira, yo te firmo. Eres mi primer fan de San Majuno con pasta, dinerito ganso. ¿Vale? Así que venga. ¡Uy! Mira, que aquí tenemos al paparazzi. Eh... A ver, vamos a posar para fotos. ¡Ahí, ahí! ¡Posa, posa! ¡Posa que está el paparazzi! ¡Posa, posa! ¡Ahí, ahí! ¡Di que sí, di que sí! ¡Mira, mira! ¡Hasta tu compañera! ¡Hasta tu compañera te hace fotos! Eres maravillosa, nena. ¡Di que sí! Y de paso, está haciendo promoción de la cafetería. Porque va con el uniforme y tal. Y así le va dando... Le va dando promo, hombre. Las cosas como son. Bueno, el propietario la deja actuar y ella promociona la cafetería. ¡Di que sí! ¡Muy bien! Y aquí todos flipando. ¡Muy bien! Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, gesticular frenéticamente a los paparazzi y sobornar para que se vayan. A ver, no. Yo creo que no estamos aún en esas. ¿Eh? No estamos aún en esas. ¿Y dónde están los fans? Aquí hay mucha gente, pero yo quiero fans. ¿Dónde están los fans? ¿Dónde están los... ¿Eres fan? ¡Eres fan! Vamos a firmarte un autógrafo. Es que claro, creo que Nicole hizo un... No sé, una serie o algo de los Bacibop y tal. Y claro, lo... ¡Hola! Pues mira, nene, ¿sabes qué te digo, no? Que... Lo que yo te diga... Bueno, parece ser que ha recibido una visita inesperada de Jocelyn. Y es muy extraño porque si Elliot está cerca, ella siempre está. Pero si no está, no la venía en pintura. Pero parece ser que no ha venido en un tono muy amigable porque... Creo que está hablando con el tonito bastante subido. Y Nicole parece que está muy nerviosa y le está diciendo... Jocelyn, ni se te ocurra acercarte a Elliot. Y ella le dirá, ¿pero quién te crees tú? Y ella dirá, ¿pero tú crees que soy tonta? Tengo influencias por todo del Sol Valley y yo misma he sabido de que vosotros dos estáis saliendo. ¿Qué crees? ¿Que no me iba a enterar? Así que lo mejor que puedes hacer es dejarle y dejarle de lado. Y aquí, muy indignada, Jocelyn le está diciendo, porque la veo con mucha ira... Le va a decir, aléjate de Elliot, no estés cerca. Y ella dirá... Bueno, Nicole está intentando hacerla entrar en razón porque está muy enfadada a Jocelyn. Y está diciendo, ¿pero qué te crees? ¿Quién ha parado la noticia del Simchela? He sido yo. Para no meterte en problemas. Pero ya sabemos que tú eres una actriz de cuarta. Y aunque estés nominada a un premio estrella, siempre seas una actriz de cuarta. Y Nicole le está diciendo, ¿pero tú qué sabes de mi carrera? Y Jocelyn le está diciendo, solo sé que yo tengo la suficiente influencia para hacerte hundir. Así que deja a Elliot o atente a las consecuencias. Y ella, todo lo que digas me puedas aburrir. O lo dejas, o lo dejas. De verdad. No quieras saber las consecuencias. Oh my gosh, pero Nicole, ¿qué haces aquí en una esquina a las afueras de la cafetería? No me digas que está llorando. Madre mía, está llorando. Jocelyn la ha hecho llorar. Es que creo que le ha dicho palabras muy fuertes. Palabras que no se merece. Y obviamente estas amenazas de que tiene que dejar a Elliot, pues han estado muy feas. Muy feas de verdad. Por mucho que Jocelyn tenga esta, creo que ya enfermiza, obsesión con Elliot. No tiene por qué tratar así a Nicole. Ni tampoco tiene que meterse con su profesión como actriz. Ni su capacidad como actriz. Y obviamente, como todos sabemos, Nicole ya no es por lo que le haya dicho. Sino porque no entiende por qué tiene que amenazarla con la relación con la persona que ella más quiere. Que aunque ahora estén atravesando una pequeña crisis emocional y demás. Todos sabemos que Nicole quiere con toda su fuerza a Elliot. Y ella sí que siempre ha querido lo mejor para él. Así que no llores, Nicole. De verdad, todo va a salir bien. Bueno, pues parece ser que después de su turno y del desencontronazo que ha tenido con Jocelyn, Nicole se ha venido al parque donde suele venir cuando se siente triste y necesita pensar. Pero menos mal que Elliot la conoce muy bien y obviamente era un poco tarde y se estaba preocupando por ella. Y le está explicando, no necesitas preocuparte por mí, solo he venido aquí a pensar y algo más, ¿no? Y le va a cantar, de verdad. Ahora vas a cantarle a Elliot. Elliot le vas a decir en plan, Elliot, y no me siento bien por lo que hiciste en el Simschella, de verdad. Me sentí muy sola allí y Jocelyn Cole me estaba tratando y tú no decías nada. Y Elliot le está diciendo, yo lo siento, sé que actué como un cobarde y debería de haberle dicho algo. Y Nicole ha dicho, no, no, lo importante es que lo reconozcas, de que actuaste mal y eso es todo lo que me importa. Yo no quiero pasarlo mal contigo, obviamente. Y entonces le va a dar un abrazo y le va a decir, venga, vamos a dejarlo atrás, vamos a olvidarlo porque no soporto estar lejos de ti. Y tú sabes cuánto te quiero y Elliot le está diciendo igual, que ella para él es su fuente de inspiración y que sin ella no sería lo mismo Subidán del Sol Valley, ¿no? Y a la vista está que aquí está tocándole un temazo. Ahí, ahí, tocándole un temazo aunque ella esté triste. Aunque estés triste, Nicole, no pasa nada porque la música hace felices hasta a los animalitos. Así que, ¿dónde vas, hija? Siéntate, siéntate, que te está tocando una serenata para que te suba el animito. Ahí, venga, di que sí. Venga, vitoreale, va, corre, vitoreale un poco, hija. Ahí, ahí, muy bien, muy bien, Elliot, de verdad. Y algo así, ¿no? Y algo así, venga. Ahí, ahí, serenata a la luz de la luna. O creo que casi ya del amanecer, porque ya son casi las seis de la mañana. Muy bien, Elliot, tú sabes cómo levantarle el ánimo aquí a nuestra querida Nicole. Y dile, oye, que me he enterado que Chanel me ha dicho que estás nominada a un premio estrella. Y cómo es que no me lo has dicho, pillina, ¿eh? Esto es muy importante para ti, de verdad. Nuestra futura actriz, nuestra futura actriz del Sol Valley. Y Nicole le dice, ay, para, 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 Elliot. Y le van a dar un lote. Uy, le van a dar un lote. Y en este amanecer tan bonito, después de esta reconciliación, le va a decir, Nicole, te quiero un montón. Y ahí se van a dar un besito, un lote a las seis y media de la mañana en la soledad del parque. Esta pareja que se quieren, a pesar de las piedras que se van encontrando por el camino. Así que yo creo que los vamos dejando así un poquito a solas. Que estén así reconciliándose como debe. Y nos vemos. Ya ha llegado el día. Por fin, ya ha llegado el día. Ya es domingo. Es a punto de ser las seis de la tarde, hora sim, día sim. Y está a punto de empezar el esperado premios estrella. Del que tenemos todos muchas ganas, mucha esperanza y mucha ilusión de que le caiga finalmente a nuestra querida Nicole. Como veis, la zona de la red carpet, es decir, de la alfombra roja, ya se está llenando con los primeros celebrities, celebridades. Y es nuestra querida Nicole, Chanel y Elliot que han venido pronto para poder atender así a sus primeros fans y a los paparazzis y fotógrafos que están cubriendo este mega evento. Así que vamos a ojear a ver qué tal ese fotocall. Porque creo yo que los tres llevan unos modelazos increíbles, increíbles. Y aquí tenemos a nuestra querida Chanel que lleva un modelo diseñado por ella misma y que es fantasía pura. Es maravilla. Me encanta, mirad la gente cómo se está haciendo fotos con ellos, qué fantasía. Y aquí tenemos a nuestra querida Nicole. Mirad qué guapa va, qué bonita va y qué guapa con otro diseño hecho de Chanel. Obviamente acordaros que desde que ella vino a Del Sol Valley, ella dijo que aunque fuera una actriz de cuarta, siempre llevaría sus diseños. Y bueno, ya sabemos que no lo es, pero sigue cumpliendo su palabra y lleva un maravilloso diseño de Chanel. Qué bonito le sienta y cómo le marca esas curvitas. Vamos, me he enamorado Nicole, me he enamorado. Y bueno, y obviamente falta alguien más. Obviamente tenemos aquí, mirad, mirad, qué guapo, qué guapísimo va nuestro querido Elliot. Por favor, la gente no nos los deja ver, pero es que están hermosos. Está hermoso este outfit tan así militar, pero así muy de pop star. Me encanta, me encanta. Mirad qué chulo con ese pendiente. Estoy enamorada. Me he enamorado. Me declaro fan oficial de Elliot. De verdad, los amo, los amo a los tres. Mirad cuántos fans les vienen a todos. Qué maravilla, todos ahí haciéndose fotos, queriéndose tener una foto con ellos, autógrafos y demás. Es maravilla pura. Los amamos, los queremos. Y ahora solo hace falta que nuestra Nicole, que por eso estamos aquí. Y por eso también se ha venido Elliot y Chanel para apoyarla en este importante momento. Así que sin más, vámonos para adentro, que acaba de empezar los premios estrella. Pues ya se han empezado los premios estrella. Ya tenemos ahí al presentador. Y estamos todos súper expectantes. Han venido aquí todos los celebrities del papel couché de Del Sol Valley. Y también ha venido nuestro Thor Bailey, que obviamente Chanel ya le ha pegado el ojo en plan. Y estás aquí y demás. Y espero que no sea tan imprudente de hacer algo que no deba. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién ha ganado? Para algunos lo importante no es ganar premios, sino vivir la experiencia. Sin embargo, la experiencia de alegría pura que está viviendo León sin Blanca se debe a que ha ganado un premio estrella. Vale, que no cunda el pánico, que no cunda el pánico, por favor, que no cunda el pánico. Todo va bien, vamos allá. Y bueno, yo creo que Thor Bailey le va a decir, oye, ¿te parece que nos vayamos a un lugar más retirado de la gala para que podamos charlar tú y yo cerca? Y le va a decir Chanel, pues sí, obviamente que sí, vámonos, corre, vámonos. Así que nos vamos a ir a la parte de arriba, ¿vale? Que hay un armario, ya sabéis que les gusta mucho el armario. Así que vamos a hacer un ñiqui ñiqui con Thor Bailey, ¿vale? Porque obviamente donde hay un evento siempre tienen ahí la pasión a tope. Así que después de esta charla y tal, yo creo que se van a escapar de Strangis porque están todos los invitados aquí pendientes de a ver quién va a ganar el próximo premio estrella. Del que esperemos que lo vaya a hacer nuestra querida Nicole, por favor, que gane el premio estrella. Que gane el premio estrella. Que gane el premio estrella. Venga, venga, que va el presentador, que va el presentador a nombrar otro premio estrella. Va a ser Nicole, va a ser Nicole, por favor, no te líes hablando y simplemente di que se merece de una maldita vez el premio estrella nuestra querida Nicole. Porque ha hecho una actuación mega ultra magistral, por favor, di Nicole, Nicole, crucemos dedos. La de las manos, la de los pies, por favor, crucemos dedos. ¿Por qué habla tanto el presentador? ¿Por qué hablas tanto, hijo? No hables tanto, por favor, solo di el nombre. Solo di el nombre. ¿Y quién ha ganado? A ver. Eh, Nicole Brooks, Nicole Brooks, Nicole Brooks ha ganado el premio estrella. La mejor actuación por su desplazación más reciente. Encontrarse al ganar don el inventario de sonidad doméstica. Nicole Brooks, Nicole Brooks ha ganado su premio estrella. Oh my gosh. A ver, que no me desconcentre porque tengo que venir al micrófono. Y tengo que aceptar el premio. ¡Vamos allá, Nicole! ¡Vamos allá, Nicole! ¡Vamos allá, acepta el premio! ¡Venga! ¡Váyase usted ya! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Que le den el premio! ¡Que le den acepta el premio! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Tiene el premio! ¡Oh, mirad! ¡Ya tiene el premio nuestra Nicole! ¡Es una ganadora ya! ¡Bien! ¡Tiene el premio! ¡Sí, lo tiene! ¡Ay, que mona! Estoy súper contenta por ella. ¡Por fin! ¡La fama le sonríe! ¡Por fin! ¡Su carrera como actriz está reconocida! ¡Por fin! ¡Qué contenta estoy! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Estoy súper, súper contenta! ¡Bien por ti, Nicole! ¡Bien por ti! ¡Me alegro un montón! ¡Hito completado! ¡Nicola ha conseguido el hito de actriz avanzada! ¡También lo hemos completado! ¡Ahora ya es actriz magistral! ¡Muy bien, Nicole! ¡Ya te queda nada! ¡Muy bien! ¿Y esta chica dónde está? Esta chica ya ha vuelto de hacer las cosas que no debía de hacer con Thor Bailey. Y bueno, aquí es como no ha pasado nada y aquí vuelvo yo. Pero vamos, un poco mal que no hayas asistido a la entrega de premios de tu amiga, ¿eh? Muy mal, muy mal. Todo por la desatada pasión con tu... Aquí... En fin. Nicole Brooks ha ganado el premio a la mejor actu... ¿What? ¿Otro premio? A la mejor actuación por su interpretación más reciente le han dado dos premios. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Dos premios? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Hasta yo! ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Pero qué ha pasado? ¡Madre mía! ¡Estoy flipando! ¡Dos premios se ha llevado! Nicole se ha llevado dos premios. ¡Dos premios! Estoy súper contenta. Vamos a celebrarlo con Elliot, por favor. Necesitamos aquí un beso romántico. Vete corriendo. Vete corriendo a Elliot. Corre, por favor. La gente que se aparte. Gracias. Y dale un beso como se merece. En plan, Elliot, he ganado. He ganado. Por fin he ganado. Después de tanto sufrir y de tanto de todo. Gracias por estar a mi lado. ¡Ah, sí! ¡Un beso! Beso de amor. Hoy terminamos el episodio maravillosamente bien. ¡Qué bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Premio estrella para Nicole! ¡Doble premio estrella para Nicole! ¡Es maravilla! ¡Es una maravilla! ¡Muy bien! Vamos a despedir el episodio por aquí. Con ellos tres en medio de esta felicidad. De que Nicole ha ganado un premio estrella. Si os ha gustado dadle a like. Suscribiros a mi canal. Y nos vemos en un próximo episodio de Starlight. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!